La temporada 2014 de la NFL está a tan solo 10 días de dar inicio, pero bueno los emparrillados ya se han encendido con el kickoff oficial del videojuego Madden 15 que hoy ha salido a la venta al mercado mexicano, sobre todo con grandes innovaciones que llevarán al aficionado a una nueva experiencia dentro del fútbol americano virtual. El concepto 2.0 de EA Games, la creadora de Madden 15, es el primer gran elemento que resalta en la edición número 27 de esta saga que vio la luz en 1988. El player 2.0 aumenta la inteligencia del juego, sobre todo en los conceptos defensivos, en donde las coberturas al pase son más precisas, lo que aumenta la dificultad para el usuario. Ken Ortega nos cuenta más de esta nueva entrega. Llegó a México Madden NFL 15, uno de los títulos más jugados por los aficionados al fútbol americano. Y en esta versión de siguiente generación, los fans podrán disfrutar de la experiencia NFL como nunca antes. Es un juego accesible que guía paso a paso a los fanáticos en el camino al Super Bowl. Se han implementado nuevas recomendaciones estratégicas y entrenamientos para que la curva de aprendizaje de los fanáticos sea más rápida. Madden NFL 15 se caracteriza por grandes mejoras a nivel defensivo y en el aspecto visual, con vistas de cámaras similares a las de auténticos partidos de la NFL. Esta nueva edición del juego creado por EA Games, que implementará gráficos y defensa mejorado, saldrá a la venta este 26 de agosto y estará disponible para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PlayStation 3. Los fans de la franquicia de Xbox One pidieron precargar el título desde el 21 de agosto, mientras que los suscriptores de EA Access pidieron jugarlo antes del lanzamiento mundial, aunque solo por 6 horas. Esta es una de las recomendaciones que año con año hace Hacker TV previo a la temporada de la NFL, tan esperada por nosotros así como por millones de gamers en todo el mundo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.